Estos son los 120 segundos del gato de este triunfazo del Deportivo Cali en el Estadio Metropolitano frente al Junior de Barranquilla. Qué partido tan parejo, qué triunfo tan destacable que ha tenido el Deportivo Cali frente al Junior. Partido de 100 puntos del equipo Alfredo Arias. Qué buena lectura del técnico. Cómo se dio cuenta desde antes del juego con lo que puso en el terreno, cómo podía taponar o tapar la salida de los dos jugadores, los dos encargados del Junior de Barranquilla. Estoy hablando de Piedraíte de Biafara. Qué bien por Alfredo Arias como ubicó estratégicamente a cada uno de sus muchachos. Y lo que estábamos diciendo, los que decían, bueno, el Deportivo Cali no le ha ganado a nadie, le ha pegado a los chicos. Vamos a ver, esta es la prueba de oro. Este es el momento del Deportivo Cali, si puede o no puede. Pues hombre, hoy ha dado una clase del equipo verde y blanco de fútbol. Una clase de cómo pararse en un terreno de juego frente a un equipo llamado favorito como es el Junior de Barranquilla. Una aplicación por parte de su zaguero central es tremenda. Arias supremamente destacado, el zaguero central del cuadro verde y blanco. Ni qué hablar de amores cuando tienen que aparecer, sobre todo en la primera parte. Y voy mirando de Andrade por ese costado, cómo se proyecta la seriedad del chico Harold Gómez. Menose también ha aplicado con Arias. Me voy a la zona de volantes y me encuentro con Johan Valencia. Impasable, impecable Johan Valencia. Y Robles como calladito va creciendo, va aumentando su producción. Y más adelante, ese primer tiempo de Vázquez, por Dios, Ángelo no tuvo hoy una para poderla meter, pero participa en el juego. También lógicamente destacar lo de Velasco y lo de Arroyo que hoy tuvo jerarquía. Se puso la camiseta Arroyo, pero lo de Marco Pérez hoy indudablemente es para aplaudir. Tenía que aparecer y apareció en el momento justo Marco Pérez. Triunfo sin ningún tipo de discusión. Líder sin ningún inconveniente. El equipo de Alfredo Arias. Así da gusto ver el fútbol. Cómo se supera en cada una de las líneas a un rival tan difícil y en casa, como es el Junior de Barranquilla. Bien por el Deportivo Cali y la chica que escribió en Twitter le toca empelotarse.